Andamos, damas y caballeros, vamos a dar inicio, todo está listo y vamos a abrir en este programa, queremos hablar a toda la banda que nos acompaña en esta bonita noche y vamos a abrir de esa manera para Juanito Lai que nos acompaña el lente que te divorcia, el lente más cachondo en esta noche. Señoras y señores, vamos a abrir con la primera rola de la noche, iniciamos con ritmo, sabor, música, vamos a bailar y vamos a gozar, cumbia, cumbia. We, 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 we. Sonido sin pay. Vamos agarrando pareja, echa el humo ingeniero, hasta que se prendan las alarmas, vamos a bailar cumbia. Y toda la mugre, que hoy nos acompaña, venga pa' la mugre, suena pa' la mugre, ritmo, sabor. Es la noche para Yugi, que ya nos acompaña. Y ahora, sonido sin pay. Sonido sin pay. No sé por qué. Somos poblanos orgullosos. Aquí estamos. Todos los mugreosos de la familia. Tiramos. El famoso Yugi. Legos Barrio 27 Street. Estás. Santana. Estás bien. Tema dedicado para el fori. Estás. Violín. Estás. El Gasper, el Caguamo. Suena pa' el Chopana. El Chema y el Fish. Esta noche es abanazo, güero. Vaca, gorda, chapaquito, cholo. Mis canales. Hasta el cielo. Ese muñeco. Bacana, sexlara. Spy. Pitufo y el Gorras. Mi carnalito, el Chanclas. Hasta el cielo. Suena pa' el Chanclas. Y todos que faltaron. Y toda la mugre. Venga para Yugi. Venga para Yugi. Toda la 27 Street. Ay, qué mujer tan sabrosa. Vamos a bailar. Grábale, Juanito. Estás. Estás bien. El lente que me divorcia. Estás. Que te divorcia. Estás. El lente más ganchado. Estás. Vamos a bailar. Soy nócimbe. Producciones Chambao Para Panchito Ese carrazo que nos acompaña La banda del dulcino Dice verde, blanco y rojo Los colores de mi bandera Bandita Mugre Aquí donde quiera Venga pa' la mugre, suena pa' la mugre Y más mugre Toda la 27 Street Todo Ledwood Barrio El famoso Yugi Santana Chambaquito El bori, el güero Esa noche papi olí, travieso Gasper, pesadilla, sabalazo Cholo, bucanas, vaca, gordo güero Y todos que faltaron Todos mis carnales Caídos hasta el cielo Y toda la gafa mi idiota De parte de Yugi Echa de Yugi Con ese sonido sin fe La música, la música Mirá vale Juanito Exclaman emocionados Esa noche mi parcerito Esa mujer El sonido pasión latino Estás, estás, estás Como dice pasión latino Estás, estás, estás Vamos a bailar Estás, estás, estás buena Bailando y gozando Estás, 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 estás buena Lo dice Yugi Dice no te traje Una manta porque no la pude hacer Te traje mi bandera Para que la dejes a conocer Maldita mugre Nunca vamos a desaparecer De parte de Yugi Cholo, Maca, Santana, Pori Quema, Fiolín El Perico y el Fish Legón Barrio Toda la 27 Street Primos de Pasey Tema dedicado Para las buenas Que están bien buenas Las mujeres Que nos acompañan En esta noche Cortitos Las grabaciones Para dar inicio Y calentar En este bonito programa Saludan toda la banda Que nos acompaña La noche de hoy Así es que Queremos decirles Que la barra está abierta Gracias